¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Elton! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te entiendo. ¿Cómo que no me entiendes? Es que no hablo inglés. No me jodas. Si es que yo me aprendí a alcanzar solo para hoy. ¿Pues lo que podamos? Bueno, recuérdame que te apunte a una academia. Anda, dámelo... Bueno, Manicón, tira la música. Don't go breaking my heart. I couldn't give up to a eye. Oh, honey, pot get a green slant. Baby, you're not that kind. Don't go breaking my heart. You take the weight off me. Oh, honey, why don't you knock on my door? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!